Con el objetivo de que se reconozcan derechos a padres y se les concedan licencias de paternidad, así como guarderías para sus hijos, senadores de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano dieron su opinión a favor de reformas a las leyes federales del trabajo y la del Seguro Social. Manifestaron adicional el artículo 170 bis de esa misma ley, para que los padres disfruten de una licencia de paternidad cuando su cónyuge dé a luz y asuman mayor responsabilidad en condiciones de igualdad con la madre. Y déjeme comentarle que esto es un paso fabuloso, porque en la mayoría de los países escandinavos, en buena parte de los países desarrollados, cuando la familia tiene un nuevo integrante, ya sea cuando acaban de adoptar o cuando la madre da a luz a un nuevo hijo, tanto la madre como el padre obtienen permiso de paternidad. La madre regularmente obtiene un par de meses y el padre por lo menos más de una semana. En el caso de México son algunos días para el padre, pero el hecho de que puedan compartir estos días de forma equitativa, pues hace un poco más probable de que la madre pueda regresar al trabajo mientras el padre goce de sueldo, mientras se encarga del hijo. Es un tema que es muy, muy comentado. Sin embargo, esa es la tendencia en los países desarrollados, que ambos padres repartan esos días con goce de sueldo. Complementariamente, ya retomando el tema, se propone reformar los artículos 85, 101 y 102, a fin de armonizar las medidas en materia de protección a la maternidad por adopción. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.